Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal esta vez estoy visitando una nueva feria y veo que es la más grande, ya he visitado anteriormente otras ferias pero esta ya le ha dado un breve paseo para ver la dimensión y es bastante grande vamos a ver qué nos ofrece, es la feria de juguetes mancha coleccionables este va a la pared, no, y este si, también, es teléfono, pero viendo otras funciones aparte ah, ya, si, 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 porque ahí tiene la conexión, ya es, ¿cuánto está ahí? 150 ofertón solo por hoy la oferta, ¿no? de 50 soles toda la casa, ¿no? 30 soles en la bicicleta? no creo, ni, 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 ni de acuerdo, creo que no está 30 soles no me digan que el scooter está de 100 soles ¿para este de acá qué precio tiene? sí, sí, tiene lo suyo ¿esto de acá qué precio tiene, amigo? ¿se puede probar? ¿qué tal? 3.30, ya he chipiado a Matrix, te lee copias, te lee originales, dos mandos blancos y todos sus cables originales ¿todo por 3.30? 3.30, y si la llevas ya, te scopes y te regalo tu memoria de Play 2 ¿ah, con Yapa también? ya con todo, 3.30 y aparte de la feria, ¿en dónde lo pueden ubicar? en la tienda Gain Marrington pero en la tienda Gain Marrington, esto de acá me baja de 3.60, 3.70 ¿ah, y el precio especial de feria? sí, solamente de feria usado ok unido al almacén para verlo ah, este, lo apriva a todas las ferias ah, el fio, el fio, el fio ¿solamente la de acá de 10 soles o de allá? la de adelante también es 10 soles, el cotón ¿cuál? solamente la caja de acá de 10 soles esa y la otra, de 164, todos 10 soles ay, pero, ¿y esto por qué no le metes acá, este, mira, el coche de Brahim como un Mario, Super Mario RPG también no, no, no hay una no, ya me ya por ahí es Super Mario World, ya Donkey K'mon a 50, 50 ¿y los de allá, los de allá? bueno, al final si los vas a posar ¿los de allá? eso eso ¿ objetivos de la mano, así? ¿cualmente te mencionas? de ahí tienes que los Bomberman es de 35 y 40 y el Pirby Dreamland 3 a 40 aparte de hoy día de feria lo puede encontrar también que en Página 8 así tiene ese nombre da miedo dice no entonces Mafix se puede empezar a hacer ahorita de Sentinel contra lo que se ha demorado un poquito es que la la güey no tocar así es la marca de la tienda en las redes sociales en las redes sociales lo encuentras así ¿no? si acá hay más chicos la encontramos aquí la caballero de Zoniac Dragon Ball Batman Super Campeones Star Wars X-Men también este es el precio ¿no? el que está ahí si 75 suáles ¿el viene con figuras o...? y este es el alba y aparte de la feria los sábados lo puede encontrar en otro lugar con una página o algo así no solamente venimos los sábados pero acá te doy un volante de nuestra fanpage una pandilla rebequera ya tiene su propio nombre de tienda virtual entonces pero aparte de ser una tienda virtual tenemos una tienda física claro pues lo puede encontrar ya nos puedes ver te mandamos alguna foto de algún producto que desees y ya es contra entrega que vienes acá ok te lo regalo ahí para que nos sigas gracias gracias la pandilla rebequera ajá gracias así es de tamaño ¿qué precio tiene? 30 soles a cualquier ¿había también que era más chico antes? sí no he traído todavía pero así en otra oportunidad puede ver sí ¿tiene una página? tengo una página y también tengo una tienda en un Kamanal la página es esta tengo de coleccionismo así todo pegado sí ¿y en qué parte Kamanal? en la Plaza Francia al frente igual ah pero es Portacallum o dentro de una galería dentro de una galería ay eso es de novense al Gremlis el Gremlis no me gusta el Gremlis no me gusta el Gremlis ¿es el Gremlis? así el Gremlis hace el 80 y va a ver va para joder un gafas 5 de los pobres por la Vasa de Vasa de Vasa sí va con su patiente Este es como para invitarlos, la cantidad suficiente cuando llegue a visitar El vaso de la honga cola, que precio tiene? Allá? Lo voy grabando Esa que precio tiene? Allá, esa te dejo 20 Ha sido ocasión, no has llegado o siempre tiene? Si, es ocasión, no ves que estos no hay? Si pues ya se ven Estos de estrellas están a 30, son más pesados Estas a 10 Y esa es la Coca-Cola Ya Coca-Cola ya no saca promoción? Ya no, ya no Antes no Hasta la chupita, esto ahora no he visto, he visto bastante antigüedades, pero no he visto las chapas Son pines y chorilleveras, mi amigo Cuanto me quieres? Un sol, cual quieres? Cual quieres? Solamente esta es de Coca-Cola, el resto son algo de azúcar, no? De coca y de cerveza, de cola real Cuando estaba a $5.50 creo que no había estado más, no? Si, yo creo que hacía $7 De Fanta también hay por ahí De Coca-Cola De Sprite De Sprite? Tengo mucho más grabado Tengo mucho más grabado Y ahí ah Tengo mucho más grabado Tengo un gato 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 220 1,10m, 1,15m Colpáralo Colpáralo Como su tamaño real Es un poquito más El verdadero alf mide más o menos 1,30m 1,40m Recuerda que era una persona de pequeña estatura Sirve ¿Esto sabes caminar también? Esperámoslo para otro lado Ya, ya Llega más listo y también Un cariño juntos Un amigo Marco Antonio Sí, es muy pobre Sí, es muy pobre El lenguito No es la lengua cuando la pita en el pecho todos los días ¿Al café? No llega pila, ¿no? A ver Después del pecho ¿Cuánto te sirve? 25 ¿Tiene un nombre esta muñeca? No, una cuerda Son clásicas, ¿no? ¿Dónde vas? ¿Cuándo está la marca? ¿Vas? 25 25 ¿Qué digas? Este es de la... ¿No? Este es de la... El pecho El pecho es imantado, ¿no? Sí ¿Qué precio tiene así? 5 soles 5 soles ¿Esto es este... ¿Metal o...? ¿Cuánto? ¿Cuánto así? 20 20 ¿Para acá? ¿Solamente acá en la fe la pueden encontrar? ¿O tienen una página o qué? Por acá no pueden encontrar Ok Cocharcas estornos Gracias Gracias La nueva versión La nueva versión ¿Vas a tener un poco? ¿Ese es? ¿Ese es? ¿Ese es? Esta es la versión ¿Venga? Y ya le costaba chiquitín También... También hay chiquita de comida por esta parte de acá Así que puede venir a comer también Aquí también hay incluso las piecitas como para armar, ¿no? Se recierra, ¿no? ¿Tiene diferencia en los precios? Sí, varía de la serie. Depende de la serie. Este del Joker. Está más en cuenta. Así lo encuentran en redes sociales. Aquí estamos con un Alcatoil. Alcatoil. Ok. Y acá estamos. También hay de Chidimio. De otro río. Bueno, bueno, bueno. Amigos, por favor, les pedimos a todos. Que hoy día es una proporción que está increíble. Esta máquina coleccionable. Esto todavía nos quedamos hasta las 6 o 7 de la noche. Así que les pedimos a todos que tomen fotos. Que compartan historias para que más y más gente se entere de lo que es esta gran victoria. 1 a 10. Ay, bien. Y nuevamente la edición. ¿Cualquiera tiene un precio? ¿Cualquiera está igual? Con su voz gaseosa. 8 soles. Este es el hermano Moreno. Por favor, les pedimos a todos. Mira si pico va a ser. Es riquísimo. Se va a probar hace un ratito. Qué rico sabor. A 10 también. Va a depender de qué, de qué tan antiguo sea o el estado de los géneros. Ah, bien. Ay, bien. Ok, ahí lo pueden encontrar también en la página. Lo bueno vuelve. Así mismo tiene incluso un espacio para estacionamiento. Ya han visto en la sección de comidas también hay para estacionamiento. Así que eso también es un punto favor. Este también debe ser en una película, eh? No, no, perdón. No digo, debe ser. No, de lo normal. Este es el depredador y los están en 130. ¿Tienen alguna página ustedes? Ah, sí. Juguetes de Star Wars Lima Perú. Juguetes de Star Wars Lima Perú. Ok. Gracias. Y bueno, también por último pueden tomarse fotos con Ultra 7. Lo pueden ver atrás con Terminator. Por ahí también he visto, eh, mejores personajes. Y además, también para Ranger. Además del show musical que hay casi en todo momento. He dado un breve recorrido nada más. Es grande. Ustedes cuando vengan lo van a poder comprobar. Y espero que les haya gustado. Y con nosotros será hasta un próximo video. Un próximo destino.